Hola, hoy vamos a presentar el diamante de Porter. El diamante de Porter está conformado por factores, los cuales miden la competitividad del país. En este se basan las empresas para alcanzar su ventaja competitiva. Fue desarrollado por Michael Porter, quien nació en el año 1947, en la ciudad de Ann Arbor, Michigan. Es una autoridad globalmente reconocida en temas de estrategia de empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. El diamante de Porter está compuesto por ciertos factores, los cuales son la estrategia, la estructura de la empresa y la rivalidad. Es uno de los factores, el cual está conformado por creación, organización y administración de empresas. También surge la rivalidad entre ellas, que causa reducción de costos, mejora de la calidad y el servicio y crear nuevos productos y procesos, que son un estímulo definitivo y poderoso para la creación y persistencia de ventajas competitivas. Condición de factores, no se trata de factores de producción elementales, como la mano de obra, tierra y capital, a los que se puede acceder fácilmente con una estrategia mundial, sino de factores especializados que son escasos y difíciles de imitar por los competidores extranjeros y que quieren una inversión para crearlos. Es importante la dotación de recursos del país, con eficacia, en donde se crean y despliegan en determinados sectores. Las industrias relacionadas y de apoyo, la complementariedad y nexos entre industrias, es importante para producir primariamente una demanda cruzada, de los productos de unas y otras. La existencia de otros sectores afines potentes, con los que se establecen colaboraciones o relaciones comerciales, se crean competitividad nacional a partir de unas estrechas relaciones de trabajo entre sectores, mediante el aprovechamiento de unas líneas de comunicación cortas, un flujo de información rápido y un intercambio constante de innovaciones y nuevas ideas. Condiciones de la demanda. Las naciones logran ventaja competitiva en los sectores donde la demanda interior da a sus empresas una imagen más clara o temprana de las nuevas necesidades de los compradores, y donde estos presionan a las empresas para que innoven con más rapidez y logren ventajas competitivas, más valiosas que los de sus rivales. Es decir, será una gran ventaja para las empresas de una industria si los compradores del producto están informados y son exigentes, presionan para que se alcance altos niveles de calidad en la industria y se estimulan a las empresas a innovar y a mejorar continuamente. Gracias. 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 Gracias.